Guillermo y Catalina esperan su segundo hijo. El príncipe de Inglaterra y su esposa anunciaron el embarazo este lunes a través de un comunicado oficial. El texto agrega que la reina y los miembros de las dos familias están encantados con la noticia. La Casa Real informó que Catalina está siendo tratada en el Palacio de Kensington de hiperémesis gravídica, una complicación del embarazo que provoca fuertes náuseas y vómitos, tal como le ocurrió con su primer hijo. Catalina suspendió por el momento su agenda oficial. El nacimiento del primer hijo de la pareja, Jorge Alejandro Luis, el 22 de julio de 2013, creó una gran expectativa. El niño o niña en camino será el cuarto en la línea de sucesión a la corona británica. Después de Carlos, príncipe de Gales, Guillermo, el duque de Cambridge y el bisnieto de la reina, el pequeño Jorge.